Muy buenos días, mi nombre es Fabiola Abarca, ahora ya soy graduada de la licenciatura en turismo y me siento muy contenta y orgullosa de haberme graduado de esta prestigiosa universidad, la cual a lo largo del trayectoria de mi formación me ayudó y confiando en mí para ser maestra de ceremonia, acto que me dio la seguridad para desempeñarme actualmente en mi trabajo. Creo que la carrera de turismo es una carrera bastante amplia en la cual nosotros como profesionales nos podemos desarrollar en el área que nosotros podamos o más nos guste. El consejo es de que siempre, siempre, siempre hagan lo que más les gusta y el turismo es una de las mejores carreras que puede existir. Muchas gracias.